Después de hacer una pésima clasificación para la Eurocopa 2016, Serbia realizó una muy buena clasificación para el Mundial de Rusia, terminando primera de su grupo por delante de Irlanda y Gales. La expectación en Serbia no era muy grande que digamos, porque no jugaban un gran torneo desde 2010, pero gracias a la labor de su entrenador Maslim, Serbia se clasificó bajo su mando para el Mundial. Lo curioso fue, que a pesar de clasificarse para el Mundial, la Federación Serbia rescindió el contrato del seleccionador. La estrella del equipo es Nemanja Matic, que juega como centrocampista en el Manchester United. Otro jugador de importancia es Dusan Tadic, el delantero del Southampton. En la fase de clasificación participó activamente en 11 de los 20 goles de Serbia. El máximo goleador, fue el punta del Newcastle, Mitrovic, con seis goles. El capitán del equipo sigue siendo Ivanovich. Después de que la Federación destituyera al seleccionador Muslin, la Federación de Serbia nombró como técnico al exjugador Krztajic, ayudante de Maslin hasta la fecha. Se espera que un cambio justo antes del Mundial, no le pase factura al combinado serbio. El objetivo de Serbia, no es otro que alcanzar los octavos de final. En el Mundial de Sudáfrica en 2010 cayó en la primera ronda. Serbia fue una de las selecciones que menos jugadores utilizó en los partidos de clasificación. No hacemos el fútbol más bonito, pero es tremendamente efectivo y marcado por la lucha, dice su capitán Ivanovich. La selección Serbia fue la selección nacional de fútbol yugoslava hasta febrero de 2003 y, posteriormente, la selección de Serbia y Montenegro hasta junio de 2006, cuando Serbia declaró su independencia como estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Su nombre, por supuesto, cambió oficialmente al del Equipo Nacional de Fútbol de Serbia en junio de 2006, mientras que se creó el Equipo Nacional de Fútbol de Montenegro para representar al nuevo estado de Montenegro. Entre 1921 y 1992, el equipo no existió tal como lo conocemos actualmente, ya que Serbia era parte del Reino de Yugoslavia entre 1918 y 1943 y, más tarde, de la República Federal Socialista de Yugoslavia entre 1945 y 1991. El Equipo Nacional de Serbia existió desde 1919 hasta 1921, pero dejó de existir a raíz de la creación del Primer Reino de Yugoslavia. El Equipo Nacional de Serbia es reconocido, gracias a un mutuo acuerdo entre la FIFA y la UEFA, como descendiente directo y único de la Selección Nacional de Yugoslavia. En 2015, la Selección Sub-20, conquistó el Campeonato Mundial celebrado en Nueva Zelanda, al imponerse a Brasil en la final por 2 a 1. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.